En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el segundo domingo después de Pascua, y les recuerdo que hoy termina el periodo del precepto de la Iglesia de comulgar para Pascua, pero que se puede prolongar hasta el domingo siguiente, normalmente va del primer domingo de Pasión al segundo de Pascua, pero se puede prolongar un domingo anterior a dicho domingo y un domingo posterior también, entonces, para recordarles eso, y los que no pueden hacerlo, pues, tratar de hacerlo cuan primum, es decir, pasado ese tiempo, hacerlo cuando a bien puedan, lo más pronto posible. Y nos encontramos con el domingo del Buen Pastor, y que también podríamos denominar el domingo de la Gran Promesa, que nos hace el Buen Pastor, como vemos que termina el Evangelio de hoy. Nuestro Señor se proclama como Buen Pastor, el Padre Castelani dice, calos en griego, que significa hermoso, bello, más que bueno, pero también santo Tomás dice que los griegos, calos, lo bello, lo hermoso, lo atribuían a veces apropiadamente a lo bueno. De hecho, santo Tomás, y esto como un paréntesis, nada más, lo bello, lo hermoso, que ha dado mucha tinta en la explicación a los filósofos, santo Tomás lo define como aquello cuya vista place, y la vista como conocimiento intelectual, que también incluye la vista física, porque lo bello puede ser tanto espiritual como corporal, y cuando es corporal está en una justa proporción y armonía. Pero santo Tomás define que lo bello, lo pulcro, pulcritudo, lo hermoso, es la verdad aprendida bajo la razón de bien. Y eso es lo que constituye formalmente la belleza. Y por eso también se puede decir que es el resplandor de la forma, o el resplandor del ente, de todo el ente, concebido como verdad, que es un bien. La consideración de la verdad como bien es lo que produce la belleza. Y eso santo Tomás lo explica también, como una irradiación de la luz, que parte de Dios iluminando a todas las cosas, y haciéndolas bellas por participación. Bueno, así entonces nuestro Señor se define como el pastor bello, hermoso o bueno. ante los fariseos perversos religiosos no eran ateos perversos religiosos cuidado es peor la perversión religiosa que la arreligiosidad que el ser ateo y se manifiesta como el pastor bueno porque da la vida por sus ovejas y murió en la cruz por todos nosotros para redimirnos más ejemplo de ser el buen pastor que apacienta la grey con su propia sangre y santo Tomás dice buen pastor porque gobierna y pastorea el rebaño que era lo que antiguamente hacían los reyes gobernar y pastorear al pueblo que se regía que se goberna del cual era rey entonces por eso él se da ese nombre de buen pastor y enseguida viene la contraposición el mal pastor el mercenario el que ve venir al lobo y huye porque las ovejas no les interesa mercenario que procura la merced del beneficio propio y no el bien del rebaño así que queda claro que todo buen pastor imita a Cristo y todo mal pastor es un vil mercenario y un usurpador en última instancia por eso el que no está conmigo desparrama y por eso en la iglesia se tienen que hacer las cosas como corresponde y no a tontas y a locas porque yo puedo ver este desmadre eclesiástico o eclesial y no por eso me voy a hacer obispo porque si los obispos que ya están en el momento de la hecatombe no dan la talla no lo van a dar los que se auto erigen creyendo que van a enmendar la plana como de hecho ocurrió con Monseñor Lefebvre y yo por esto estoy siendo censurado no sé en qué va a terminar pero advierto si no me encuentran los sermones y mis escritos en los medios ya comúnmente sabidos los pueden encontrar por Youtube o en la página que también ya conoce y que por eso hice poner previendo que podría haber algunas diferencias porque la presión tusista es enorme y este cuento tusista se acaba porque nació mal parido y a mí no me interesa que me critiquen el lenguaje ni si grito o no grito pero la verdad hay que decirla con contundencia y que los fieles se dejen de sermones feminoides al estilo de Kempis yo no digo que haya que gritar pero si la exigencia de la verdad conculcada que nadie defiende lo obliga así lo hago y lo que importa es lo que se dice y como se dice con argumentos sustentados pero no es posible que habiendo un obispo como Monseñor Lefebvre y otro como Monseñor de Castromayer queden eclipsados por una linaje tusista que ha sido fraguado inventado por Gerard de Lorient que es el verdadero responsable y hoy es más lícito y permitido y tolerado hablar y despotricar contra Monseñor Lefebvre que tocar a un tusista o a Gerard de Lorient por favor eso no puede ser y la duda positiva del estado de cordura está hasta tengo un artículo en Vietnamita y si hay alguno que me lo traduzca lo publicaré donde hablan del estado paranoico de Godintuc en los años 63 paranoico de poder y no existía ni Monseñor Lefebvre ni la fraternidad todavía como tradición consolidada en el año 63 en el mismo concilio están las actas que tengo la copia en latín que prueba la mentalidad modernista que tenía entonces yo no puedo hablar del linaje de Godintuc como si fuera incluso el único que vale y si no es dudoso por su estado mental por las barbaridades que hizo es una línea herética sismática que eso no lo dicen no solamente hizo la aberración de el palmar de Troya sino que también consagró a personas sismáticas y heréticas como los heterocatólicos y no uno ni dos pero cuando lo consagra Gerard de Lorie manipulado por ese grupo alemán al cual parecía que pertenecía yo no sabía eso el padre smithberger yo sabía que él había sido sedevacantista como me lo dijo en una carta que yo ya publiqué pero no sabía que era del mismo grupito que fue el que influyó para que Monseñor Godintuc se volviera por decirlo así sedevacantista reprobando la misa nueva y que fueron los que estuvieron detrás de las consagraciones de Gerard de Lorie y de Zamora y Carmona pero todo el resto de los demás han sido sismáticos herejes vetero católicos hasta Pibaruna que viene de Spokane o Spokane vetero católicos a la americana y de ahí viene Dolan y ahí es cuando Checada y Sambor cambian y el mismo Barbará entonces el linaje ese es herético sismático yo no puedo ordenar a gente vetero católica así de claro entonces que me hablan ahora ahora claro estos detalles yo no los sabía pero cuando a uno lo ponen contra el rincón y lo comienzan a torear el toro bravo se agranda pues uno se crece la lidia que vamos a hacer y empieza uno a ver y que es lo que descubre toda esta patraña la entrevista de Gerard Delorier del 86 que publicó Sodalision que son los grandes responsables de la estúpida tesis de materiality reformality que Gerard Delorier creyéndose gran metafísico hay que saber una base metafísica para entender esto pero si tú no has entendido el doble acto de la que hay en todos los cuerpos compuesto de materia y forma y la doble potencialidad entonces no es solamente la materia y la forma sino también el ese y la esencia y yo no puedo tener materia sin forma pero como de esto el clero sabe poco entonces el otro se inventa entonces las cosas como son y yo quiero ver quién de los obispos tusistas va a tener la valentía de con su nombre y no con monidotes de quinta ni con pseudoblocks que refute lo quiero ver a Sambor a Checada lo quiero ver a Pibaruna a Morelo a Ricosa las peores barbaridades las dijeron los del grupo de Italia todos han salido de la fraternidad y lo dijo si mal no recuerdo el padre Curso Nitoglia que ahora se salió pero él tiene que retractarse y lo he querido llamar para decirle te has retractado de haber tratado a Monseñor Lefebvre y Nilo Témpore de sismático hereje y liberal y eso es lo que todos los tusistas dicen podrá haber uno o dos que no lo digan el odio contra Monseñor Lefebvre y ahora resulta que es la prueba de la tradición y como sale allá el cubanito este medio inteligente pero también bruto era amigo mío después se da vuelta por irse con Esquetino y que yo le aconsejé los tusistas no le había aconsejado que lo ordenara Monseñor Williamson después se va al seminario de Sambor y entonces al preguntarme yo no conociendo estas cosas le digo bueno por lo menos tenga cuidado de no volverse sed vacantista lo bruto y ahora me viene a refutar y cuenta el cuento a su manera a ver si tiene pantalones y la respuesta que ahí la tengo a ver si me la publica en su Cuba católica y le voy a dar duro por imbécil es que la imbecilidad hay que darle de frente pero ahora cualquiera se cree doctorcito y encima la línea de Esquetino que no quiero decir lo que me pareció cuando lo conocí en la reja a él y a su hermano que su hermano ya que era el más inteligente claudicó que viene de Datasen Datesen ordenado por Godintuc después de haber ordenado consagrado a Zamora Carmona y a Gerard de Lorie era un vetero católico una apóstata y de ahí sale Pierre Salé de ahí sale López Gastón Urbina estos dos encima casados y de ahí sale Esquetino o sea que la más espuria y escandalosa por los mismos tusistas como salió en la revista Integrismo de México lo que dicen y el cubanito este idiota viene a decir que hay que estar ahora bajo la férula de un botarate o bispillo para no ser cura vago si uno se queda sin obispo se queda sin obispo y cumple en la iglesia con su misión como si se queda uno sin papa y encima esquetino y el bruto este siguiéndolo hablando del contrabismo es que el colmo de la locura y sin llegar a esos colmos la línea es espuria es sismática y herética porque Godintuc ordenó a más de un sismático y herético y entonces que se hace igual de herético y de sismático así de claro así que le convenía estar loco para no ser herético si vamos al caso y esto ha infisionado y envenenado la tradición por esto es tarde o temprano tenía que saltar y Dios permitió esto a través del padre altamira para que alguien reaccionara y ese tenía que ser yo porque este problema hace 30 años que lo vengo estudiando desde que llegué al vano en el 81 cosa que no han hecho todos estos botarates y la única tesis de vacantista válida es la teológica no la inventada por Gerard de Lorier alto matemático bueno será para la matemática para la teología me parece que no mucho entonces hay que ir a los textos de lo que han dicho los hombres de iglesia probos equilibrados y no seguir la teoría de un pi cortesano del papa en Roma refutado por Melchor Cano por San Alfonso María de Ligorio así de claro pero no es una imposición de fe dogmática es una conclusión teológica cierta evidente cuatzapientes pero no para todos estos imbéciles detusistas y gerardianos aunque no todos los tusistas son gerardianos pero todos los gerardianos son tusistas y que no me salga Enrique Jara allá con su buen blog que yo lo tenía catalogado porque Cristo vuelve o no vuelve publicaba mucho del padre Castellani y ahora sale que es tusista a lo bruto es que el desquicio es total y si no nos dividen por este problema nos dividen con el cuento de la tierra plana que no tiene soporte científico y no hablo de la ciencia de hoy porque no voy a esperar al siglo veinte aristóteles y santo tomás no tenían que ver con la física moderna ni con Einstein ni con Hawking pero yo no voy a esperar al siglo veinte para saber si la tierra es redonda cuadrada pedazo de animal pero con que soporte me justifican el péndulo de Foucault el giroscopio de Foucault para comprobar el giro de la tierra que otra cosa era también si la tierra se mueve o no si está o no en el centro del universo a que si es plana ninguno creyó que era plana los antiguos griegos y el mismo aristóteles eran geocéntricos creían que la tierra está en el centro después vino el heliocentrismo que es el sol pero esa discusión no es la de la tierra plana como explican los equinoccios o la iluminación de toda la antártida en el solsticio de verano toda iluminada en un mismo día ahora si yo me voy a decir que si el avión va para allá el avión se mueve como una mosca dentro de un carro o como yo dentro de un avión y no me doy cuenta si el avión se mueve o no sino cuando hay un bache de aire y voy casi a mil kilómetros por hora pero esas consideraciones de pero grullo están bueno para el que vende pepino en el mercado pero no para el que ha hecho un bachillerato por Dios entonces viene el desmadre total y tan sectario es el pensamiento que si el sacerdote así lo dice yo dejo de ir a la misa porque cuando menos aguántese o discuta pero no es que con los temas hay que tener cuidado y con las cosas ahora yo lamento mucho pero no puede ser que la más de la mitad de la tradición cae en el falso sed de vacantismo tucista y para detectarlo el odio a Monseñor Lefebvre así de claro y de Castromayer que va adjunto y con qué cara son obispos que ellos se creen que es que no saben aceptar la catombia apocalíptica de esta crisis por eso si no se apura nuestro señor nada queda en pie que queda en pie puedo puedo decir que soy el único sacerdote en el mundo que habla así y que se atreve a hablar así y por eso soy censurado hasta por hasta por los amigos es una vergüenza y yo no no es que hable de los muertos pero cuando los muertos como Gerard de Laurier tienen sus escritos ahí están si si verdaderamente él hubiera sido equilibrado hubiera apoyado a monseñor Lefebvre igual barbará pero estos loquitos franceses se les fue se desbocaron monseñor Lefebvre no hago hace lo que yo digo o lo que yo pienso y ya es un hereje un sismático o no dice la misa munda sino inmunda y después voy a poner a Godintuc como el cubanito este imbécil que se llama David se atreve a refutarme aguántese mi hermano que yo al imbécil le digo imbécil y al loco así que cuidado al que quiera enfrentar que sepa a qué se va con qué se va a topar pero hay que defender los derechos de la verdad y no de las personas idiotas que siguen los errores más estúpidos y el que no sabe que se calle pero aquí no cualquiera es un teólogo un filósofo ni lo que fuera así que así que para no ser curita vago hay que estar según el David este de Cuba bajo la impronta del imbécil de Exquetino conciliarista porque él promueve hacer un concilio de los obispos como el de imbéciles y de elegir un papa y no se ha enterado que el papa tiene que ser elegido por el clero de Roma que esos son los cardenales y eso es lo que significa el título de cardenal es que hay muchos locos por aquí hasta me he enterado que Malaki Marti fue obispo y lo veo en una foto con Urbina Gastón López y Kamuachaski o como se diga Malaki Marti que yo lo tenía por medio equilibrado pero es que uno se vuelve loco con estas cosas cuando no tiene la filosofía y la teología clara en la cabeza y utiliza la suma teológica para no sollarse para eso sirve la teología para no volverse imbécil y creer que haciéndose un obispo sacerdote va a salvar la iglesia hay que resistir allí donde se está y como se está pero tampoco seguir las estupideces de Monseñor Williamson diciendo que Monseñor Lefebvre resistía pero reconocía el reconocimiento de Monseñor Lefebvre era secundum quid no era un reconocimiento simpliciter si vamos al caso y tenía que ser ponderado para no caer en las locuras de Godintuc por ejemplo o de Gerard de los por ejemplo o del padre Barbará y de sus loquitos sucesores lo lamento mucho y aquí hay para rato mientras Dios me dé vida pero lo único que pido es que tengan el honor de dar sus nombres y de no ejercer censuras y a ver como son las cosas pues bien mis estimados hermanos ya me alargué pero no me quiero perder he tenido que hablar de esto pero perder de esa gran profecía un solo rebaño bajo un solo pastor es la gran profecía que trasunta todas las escrituras es la profecía apocalíptica por excelencia que exige la parucía o segunda venida de nuestro señor volviendo con todo el poder de su gloria y divina majestad para que impere su reino aquí en la tierra una vez destronado el príncipe de este mundo satanás y el judaísmo sionista masónico que ha infiltrado la iglesia y la pudre con papas judíos como Pablo VI como Juan Pablo II como Ratzinger Benedicto XVI y posiblemente Bergoglio entonces que no venga Williamson o Chichanzón a decir que Monseñor Lefebvre resistía pero reconocía siguiendo la misma dialéctica del mismo principio visceral que hacen que el papa no puede defeccionar en la fe puede defeccionar no defecciona cuando habla él solo es cátedra y no voy a confundir el es cátedra con el magisterio universal extraordinario en concilio que no es del papa solo sino de todos los obispos con el papa y el magisterio ordinario universal que no es del papa solo sino del papa con todos los obispos dispuestos por el mundo pero ni Williamson tiene claras estas cosas pero siguen la dialéctica y tanto tusistas cedevacantistas viscerales como anti cedevacantistas igualmente de viscerales parten del mismo falso principio y lo dogmatizan pero de esto podemos seguir hablando en otra oportunidad y no nos olvidemos entonces esa gran profecía porque toda esta hecatombe es apocalíptica y por desastrosa que sea con tercera o cuarta guerra internacional con el bombardeo de los aliados judeo-mazónicos americanos franceses e ingleses en siria por por lo menos queda claro que no es china ni rusia ni irak ni pakistán es siria donde nació cristo y eso es lo que el judaísmo tiene que aniquilar y el cristianismo más antiguo del mundo a ver que va a pasar poco importa lo que pasa en la iglesia es mucho peor y lo que pasa en la tradición es mucho peor porque no tienen claro los fieles y la única opción que tienen es o fraternidad neofraternidad ahora reciclada con una falsa resistencia por otro lado o los tusistas en cualquiera de sus versiones y nadie conoce el único posible sedevacantismo teológico de la iglesia extraído de los textos de la iglesia que quizás no estaban cristalizados san roberto del armino trató de hacer una compilación y así todo lo tergiversan lo malinterpretan porque que va a hacer la monachita si le doy un banano una banana o un guineo o un plátano se lo va a comer como mono que es así la teología que vamos a hacer entonces todo este desmadre apocalíptico y atomización es el preludio de la pronta parucía y entre más agudo y más terrible más está cerca ese glorioso y dichoso y bienaventuroso momento la gran esperanza apocalíptica la vuelta del señor Maranatar para que se haga aquí en la tierra un solo rebaño compuestos de judíos y gentiles todos convertidos a Cristo rey y la derrota de Satanás y de todos sus viles secuaces y esa es la gran lucha apocalíptica de la iglesia del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia por eso todo este desastre así que medio de este este hecatombe que gran esperanza y ahí es donde está la esperanza sobrenatural purificada y acrisolada en una verdadera conceptualización del apocalipsis y no las degeneradas de los testigos de Jehová y de los protestantes dicho sea de paso porque si no me voy a alargar más entonces nuestro señor concluye en el evangelio de hoy que se hará un solo rebaño bajo un solo pastor la gran promesa en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén